Estoy con nuestra siguiente invitada, ella es la embajadora del Reino de Marruecos, Karima Benaish. Lo he dicho bien, ¿verdad? Exacto. Bienvenida, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este plató. Muchas gracias por invitarme y tener el placer de conversar con usted en esta ocasión. Bueno, estamos muy contentos de que estén ustedes, que estéis aquí en este pabellón 14.1 de IFEMA Madrid, donde, bueno, pues el país hermano está con nosotros disfrutando de la moda y proponiendo moda también, porque vienen dos diseñadores, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en el marco de la campaña de Marruecos Reino de la Luz, la oficina de turismo nacional marroquí ha organizado este evento y estamos muy felices de participar por primera vez en la 77 edición de Fashion Week Madrid, esta prestigiosa pasarela, y estamos muy contentos de compartir con el público español, con dos diseñadores de renombre internacional marroquíes, y que vienen a exponer sus trajes y sus atuendos. Ellos son diseñadores de alta costura. Son diseñadores de alta costura. En Marruecos tenemos grandes diseñadores y creadores, y la alta costura está realmente muy solicitada a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque se utilizan unos tejidos fantásticos, y, bueno, Marruecos tiene una cultura milenaria, con sus diferentes influencias árabes, africanas, hebraicas, andalusí, mediterráneas, atlánticas, y eso nos ha permitido, y lo podemos comprobar, no tener un arte excepcional, una gastronomía fantástica, y se traduce en todo eso, en la música, en los bordados, en los trajes, en los atuendos... Nos está dando muchas ganas de volver a Marruecos. Bueno, será un honor invitarle, y sobre todo, que Marruecos tiene esa política de seguir apegado a sus tradiciones, y a su identidad, pero volcado sobre la modernidad. Y justamente este desfile de estos dos grandes designadores, Wackney y Fras, reconocidos a nivel mundial, han participado en Fashion Week, en Londres, París, Nueva York, Dubái, etc., vienen a compartir con el público español y extranjero, porque aquí es un encuentro internacional, el traje caftán marroquí, bueno, es el traje tradicional marroquí, que has sabido también evaluar, con varias influencias, con estos creadores fantásticos, y con tejidos muy delicados, la seda, el brocado, las piedras, los cristales, tejidos muy delicados, muy bonitos, y también son trajes que nos ponemos en toda ocasión, pero sobre todo en grandes eventos, porque luego llevan la artesanía, los bordados de los artesanos marroquíes, con hilos de oro, hilo de plata, hilo de seda también, en función del gusto de cada uno. Y le iba a preguntar, los artesanos marroquíes, lo que va a decir, allí también pasa como aquí, que se están recuperando, y se está protegiendo al artesano marroquí, para que no desaparezcan esos oficios. Ah, sí, bueno, desde hace muchos años, hemos dedicado una importancia, muy importante a la artesanía, y su majestad de rey, para él es una prioridad, tanto los azulejos, los bordados, el traje, bueno, el traje marroquí, la marroquinería, la ferronería, todo tipo, las construcciones, cuando vas a Marrakech o a cualquier ciudad de Marruecos, también si vas a administraciones, ves que está todo el legado marroquí preservado. Claro, eso es muy importante. De hecho, bueno, estamos viendo estas imágenes que forman parte de la campaña de turismo. ¿Qué es lo que quiere atraer Marruecos al extranjero que va? ¿Qué es lo que quieren ustedes potenciar ahora? Bueno, queremos potenciar la realidad de nuestro país, y sobre todo, por ejemplo, para España. Bueno, aquí participamos en IFEMA, en el FITUR. Estamos a 14 kilómetros de un país amigo y vecino, que es España, ¿no? Y tenemos mucho que compartir, porque a 14 kilómetros estás en otro mundo, bueno, con todas las infraestructuras necesarias, modernas, pero también con nuestras ciudades, cada una con su diversidad cultural, su diversidad en función de las regiones. Tienes a Fez, la ciudad sagra, espiritual, Marrakech, la ciudad ocra, bueno, es un destino hoy en día, un destino mundial a nivel de turismo, uno de los grandes destinos. Está Esaouira, la ciudad del Sur. Está Tetuán, con su influencia, que es la hija de Granada y la hermana de Fez. Está Rabat, que es hoy en día la capital de la cultura. Y bueno, está Gadir, una ciudad balnearia, con las mejores infraestructuras, sobre el Atlántico. Tenemos playa, 3.000 kilómetros de playa sobre el Atlántico y 500 sobre el Mediterráneo, con grandes infraestructuras. Luego también potenciamos el turismo rural y mantenemos nuestra identidad. Por ejemplo, en Marrakech hay hoteles de grandes insignas, pero también tenemos los riad, esas casas, los chalejos, con nuestras tradiciones, porque el pueblo marroquí es un pueblo que adora al extranjero acogedor. España es el tercer emisor de turistas para Marruecos con 2,2 millones que vienen al año. Ahora se está aumentando. Los marroquíes también eligen a España como destino. Más de un millón vienen a pasar sus vacaciones y ahora cada vez más, con el Real Madrid también. Yo iba a decirles que además juegan bien al fútbol. Sí, 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 pero vienen muchos. Vienen a verlo, pero ustedes también, ¿eh? Sí, nosotros, gracias a Dios, hemos demostrado, el equipo de los Leones del Atlas. Claro que sí. Han hecho un acto histórico de llegar a las semifinales. Y para nosotros ha sido la mejor campaña turística porque inmediatamente hubo unas repercusiones excepcionales. Así es, qué bien. Le iba a preguntar también por este stand que han montado aquí, que diría que es el más bonito, por cómo está, bueno, pues ya lo que nos evoca, ¿no?, que es Marruecos. ¿Qué actividades se están haciendo en el stand? Bueno, estamos promoviendo Marruecos, el turismo marroquí, porque es global. La semana, dentro de dos semanas también organizamos un evento de la artesanía marroquí en Casa Árabe. Y queremos que nos conozcan mejor, porque todavía queda un desconocimiento. Y mi país tiene mucho que ofrecer. Y sobre todo la cercanía. Y entre nosotros, España y Marruecos, también celebramos hoy las buenas y excelentes relaciones que unen a Marruecos y a España, a raíz de la visita del presidente en abril pasado. Y la última reunión de alto nivel que se ha celebrado hace unos 15 días, con la presencia también del señor presidente en Marruecos. Y todos somos dos países vecinos, amigos, con un legado histórico excepcional por ambas partes. Y tenemos que reforzar y hacernos conocer mejor, porque todavía no conocen bastante al vecino, que tenemos la mayor comunidad extranjera. Y para ser sincera, la mayoría está bien integrada, trabaja, contribuye al desarrollo. Y tenemos muchas cosas en común, y muchas cosas a nivel económico también. España es el primer socio comercial de España desde hace una década, que no es poco. Y vamos a hablar de moda. Los dos diseñadores que van a presentar, ya me ha dicho que son de los más importantes de Marruecos, recogen tradiciones, pero supongo que también nos van a aportar esa visión moderna de la moda marroquí. Bueno, todos se basan, por ejemplo, está Ifrash, que vive en Estados Unidos. Él trabaja mucho sobre el tejido vintage, pero que une el pasado y el futuro. Y expone en Nueva York, en todas partes. Y es otra visión moderna del traje marroquí. Tradicional marroquí. Tradicional, pero bueno, más moderno. Albert Wagnin, él se va a centrar sobre todo el kaftan, bajo sus diferentes versiones, sus colores, sus bordados, el traje que nos ponemos en general. Bueno, hay muchas grandes artistas y estilistas y diseñadoras y diseñadores en Marruecos de alta, alta costura, que nos representan en todas partes del mundo, que espero que vendrán también en la próxima Fashion Week aquí en Madrid, con influencias también españolas. Sí, sí, sí. Y es fantástico. Y la moda une, es otro público, y hace conocer al país vecino, que, bueno, 14 kilómetros separados, yo digo, más bien nos une. Claro. Bueno, pues, señora Benahish, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito y por, bueno, y por todo lo que estamos viendo. Gracias a ustedes sobre Marruecos, en este pabellón, que también es muy importante. Muchas gracias a ustedes de haber invitado. Muchas gracias. Y esperemos reunirnos otra vez. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.